Acá tenemos el motor completamente desarmado La gente de Tojan Engines me acaba de mandar el motor rotativo más chico del mundo Así que les voy a hacer un video compartiéndolo con ustedes Para que vean lo que es el tamaño de este pequeño motor Entra todo en la palma de mi mano Y es un motor que funciona 100% de verdad Acá traje el manual de especificaciones de este pequeño motor Y podemos ver que exactamente tiene 2,46 centímetros cúbicos por rotor Lo que da un total de 4,92 Como pueden ver tiene dos bujías Exactamente tenemos dos rotores Que lo vamos a estar desarmando al motor para poder verlo por dentro Tiene un carburador para los dos rotores Acá lo podemos ver exactamente Vean lo que es esta... Esto es una obra de arte de la ingeniería Vean el tamaño como va metiendo la aguja ahí adentro Para limitar el flujo de combustible y de aire Tenemos acá para regular También para regular la marcha lenta Vean lo que es el sistema de escape Está silenciado Aunque les tengo que decir que también la gente de Toshan Engines Nos mandó un sistema de escape libre También para poder ver como suena con el escape libre No se ustedes pero yo ya me estoy volviendo loco Me muero de gana por prenderlo Funciona entre las 3.000 y 20.000 revoluciones gente Esta cosa gira 20.000 revoluciones Y produce 1,26 caballos de fuerza a 19.600 vueltas No lo puedo creer Y como les dije esto pesa 446 gramos O sea medio kilo Tiene varios conductos acá como pueden ver Esta es una bomba de aire que tiene para presurizar el combustible O sea digámosle que es como una bomba de nafta Después tenemos la salida del circuito de refrigeración Y la entrada del circuito de refrigeración Si muchachos necesita refrigeración por líquido Para mantenerse en marcha Es un motor de verdad esto Es el más pequeño del mundo Con dos rotores que existen en este planeta Es una obra de arte Y en relación a peso potencia Este motor produce 2,82 caballos por cada kilogramo Y después el rendimiento volumétrico Que era de 4,92 centímetros cúbicos Nos estaría dando una relación de 256 caballos por litro Esto es un Godzilla Es un monstruo esto Es una bestia Y como dice acá Esto mide nada más y nada menos que unos 5 centímetros Exactamente muchachos Acá tenemos más en el manual de instrucciones Toda la descripción de lo que es este pequeño motor Y por último tenemos también un despiece Además este motorcito vino con juntas de repuesto Así que como les dije Lo vamos a estar desarmando Para ver el interior Y después le pongo las juntas de repuesto Y lo vuelvo a armar El sistema de refrigeración La entrada, salida de agua Todo el conducto Para que tengan una referencia Este es un rotor de un Mazda 13B de 1.3 litros Para que vean el tamaño Esto está en escala impreso Vean, el motorcito entra dentro del rotor verdadero Le metemos una desarmada rápida Bueno ahí sacamos esta parte Ahí tenemos la junta que venían también de repuesto Vean el patrón de deslaste que genera Podemos ver exactamente como va haciendo todo el baile a la perfección Entonces ahí tenemos la admisión Ahí acá está el carburador Aspira, pasa por esa lumbrera que está ahí Sigue aspirando Inicia luego ahí Cierra la lumbrera Ven la tapa Inicia la etapa de compresión Comprime Ahí se encuentra acá con la bujía Explota Expande Y finalmente ahí tenemos La lumbrera de escape En ese agujero Y ahí sale hacia el caño de escape Lo estoy ayudando obviamente Porque falta El engranaje fijo de la carcasa Que está acá Que es el que mantiene Que el rotor baile a la perfección Y también podemos ver en miniatura ahí Los sellos Apex Vean como son ahí Unas cuchillitas que salen hacia afuera Ahí podemos ver también el C Vean lo que vendría a ser El resorte del aro En esta oportunidad Ese pedacito de alambre Vean lo que es este mini rotor Acá en esta hoja Tenemos de referencia Un rotor de un Mazda 13B En escala real Quiero que vean el tamaño del rotorcito este Tiene también ahí el engranaje La cámara de combustión larga Bueno acá retiré el carburador Vean el tamaño de este carburador Nunca tuve uno tan chiquito en mi mano Para que tengan idea Y acá tenemos el múltiple de admisión Que también lo desarmamos Y podemos ver Cómo entra el aire acá por acá Viene todo por acá Da toda esta vuelta así Y recién ahí entra el cilindro Lo mismo para el otro lado Viene todo por acá Tiki 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 Y ahí recién entra el cilindro Todo esto no Como un múltiple admisión Que se le crea un poco más de recorrido Para que succione mejor el aire Con velocidad Lo bueno de estos motores Es que son muy livianos Es muy fácil trabajar Con estos aparatos en miniatura Y les tengo que decir la verdad Ya me siento un mecánico 100% profesional De motores rotativos Acá tenemos el motor Completamente desarmado Tenemos hoy una junta Volante Un rotor El cigüeñal La carcasa El agujero de la bujía Lumbrera de admisión Lumbrera de escape Bueno vamos a reensamblarlo ahora Para ver que sucede Acá mismo yo me construí ya una maqueta Para ponerlo en marcha Vamos a estar ahí fijando el motor Con todos los demás componentes Como el tanque de combustible Una batería Obviamente porque necesitamos Energía eléctrica Para poder manejar esto Otra cosa que también trajo el motor Es el sistema de encendido En realidad es uno para cada rotor Los dos venían con el termocontraíble Pero yo uno lo desenfundé Para que puedan ver Toda la electrónica del sistema de encendido Ahí podemos ver el chupete Que se enchufa en las bujías del motor Y bueno vamos a armar la maqueta rápidamente Ahora le vamos a estar cargando combustible Que es un combustible con nitro al 20% aproximadamente Y también le vamos a estar agregando El líquido refrigerante Para que vean que esto no es ninguna chiquitez O sea estamos hablando de un motor verdadero Real Ahora le vamos a dar marcha definitivamente Y para eso vamos a estar usando este taladro Así que vamos a ver que es lo que sucede Voy a acomodar acá la bandeja Para que se vea mejor Vamos a darle marcha al sistema de encendido Ahí arrancó Le vamos a tapar la entrada de aire para cebarlo Ahí podemos ver que viene el combustible Bien Ya el carburador tiene combustible Bueno llegó el momento de la verdad Así que voy a estar activando el sistema de encendido Ahí tenemos Empezó a calentar Y vamos a darle velocidad Vamos a llevarlo bien Vamos a llevarlo bien Como le gustan los Wankel Bien gordos de nafta El taladro este es de 1500 revoluciones Pero no estaría siendo suficiente Está largando aire caliente Pero no alcanza para arrancar Así que vamos a probar ahora Con esta pulidora Que gira a 3000 revoluciones Y por el tamaño del disco Sobre el cual estoy apoyando en el motor Da una relación de 2 a 1 O sea que el motor está girando a 6000 revoluciones Aunque tampoco es suficiente Así que ahora vamos a darle con este disco Que es de 4 a 1 Estamos superando fácil las 10.000 revoluciones Y ahí tenemos Increíble salió volando el escape Tremendo Está hirviendo algo ahí El agua Se derriten las mangueras Esto va a explotar El crujido que hace Hasta parece una freidora Tremendo Tremendo lo que fue eso Le dimos como más de 20.000 revoluciones Le dimos fácil Muchachos Escuchen como todavía se sigue quejando Esto está en llamas Vean la temperatura A ver 168 grados O sea piensen Que un auto Tiene el agua A 90 grados La tapa de cilindro Está un poco más caliente Lógicamente Pero esto lo pusimos A 168 grados Ahora me doy cuenta Que se me fue la mano Me pasé de rosca Lo castigué demasiado Vean como sale el agua ahí Del refrigerante Acá tengo el pedazo del escape Que salió volando Como ven Falló ahí Se cortó la soldadura O lo que fuese Y bueno Se desprendió Pero mejor Porque quedó el escape libre Se pudo notar El cambio de sonido Cómo empezó a sonar Todavía más fuerte Nada Estoy muy conforme Porque es una bestia Esto Cómo sonó Cómo empujó Era un verdadero demonio Estaba endiablado Tremendo Ahí se raspó un poquito Por cómo le dimos Con la máquina Para empujarlo Todo esto amarillo Es del disco Que usé Para carretear El motor Bueno Salió volando la espuma Que tenía Pero bueno Lo importante es que sirvió Se pudo arrancar el motor El Toyan cumplió Entregó su Producto de los rotativos En el primer comentario En la descripción Voy a estar dejando el enlace Para que puedas comprar Este motor con un descuento Y también te voy a pedir Que dejes tu me gusta Que comentes Qué te pareció el video Y bueno Sin más Te dejo con un poquito más De este motor rotativo Ahora al final Mi nombre es Francisco Yo soy Redman22 Y espero que te haya gustado Mucho este video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!